saludo a todos jose javi ferrera aquí y hoy vamos a estar haciendo algo diferente quiero esta grabación que usted está viendo colorizarla que se parezca el vídeo de 6am remix de neo garcía mi panita fuerte con j balvin y bad bonnie saludo a flora movi y a su director del vídeo que fue goss que un duro desde que yo era muy joven goss ha sido uno de los mejores y es de los directores que está dando candela ahora mismo pero esto lo vamos a estar haciendo en adobe premiere ese vídeo pues profesionalmente se tuvo que colorizar en david churis soft y claro ellos tenían un set de luces gente profesionales hay muchos términos que lógicamente hace que la producción sea masiva y grande y bien profesionales uno de los vídeos que está en tendencia en el momento pero yo quiero enseñar a ustedes como yo puedo casi igualarlo solamente en adobe premiere y aquí tengo tres luces que ahora yo le voy a estar enseñando una luz de frente y dos luces atrás que están dando esos colores que se ven como medio azules algo así y vamos a estar y vamos a ver cómo nos queda pero estamos aquí me puso una camisa del color de la eva bonnie del vídeo para que compare para que entiendan esta luz yo la voy a quitar porque como que no cae ahí mejor porque porque la luz viene de acá como en ese vídeo tenía una luz lo más seguro la de las ventanas claro me imagino que tiene una luz también natural lo habla y aquí tengo todavía un poquito de luz se ve oscuro y eso y más fácil para colorizar el background también puse algo como verde como una jungla y como ven que lo bajé de video blogs y ahí vamos bueno vamos a la colorización voy a hacer como movimientos como va bonnie así como morido para capturar mi imagen bueno vamos para encima aquí está la imagen y vamos a ver cómo nos queda aquí está el vídeo de niño garcía está bien duro con balvin y bat bonnie vamos a poner la parte de bat bonnie mira ay qué lindo mira viste mera para allá somos los mismos mira no veo diferencias ahí está mira la boquita que linda igualito lo único no tengo la muchacha atrás bueno vamos a coger esta imagen entonces y empezar a colorizarlo yo digo aquí en lumetric claro uno va aquí en la ventana y pone color buscar color ya yo lo hice perdón y en lumetric yo le daría el primer look que trae adobe que alexa porque estas personas fueron estos fueron firmados con una ari alexa eso te lo garantizo no conozco el formato yo firmé esto con una black magic pocket cinema cámara 6k boom ahí le dimos chévere un poquito contrasteado todavía 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 necesita trabajo bueno le bajo un poquito a la saturación para que la camisa mía se parezca a la del conejo y por ahí más o menos vamos a ponerle en las curvas lo que voy a hacer aquí un poquito vamos a ver si puedo dar un poquito contraste de esta forma para que se vaya viendo más o menos le vamos a ir subiendo un poquito rojo poquitito por acá arriba y ya estamos empezando a aparecernos voy a escoger voy a escoger esta pared si se fijan era el blanco y la pared donde ellos firman ya es como un crema amarillo aquí tú le das al más y escoge lo que tú quieras un ejemplo es que yo cojo esto y de esta forma aquí tuve lo que se escogió perdón y aquí está y entonces cogemos acá y aquí vemos para ver que se escogen hay que tener mucho cuidado porque ver toda la imagen le voy subiendo un poquito aquí al amarillo este tienen ahí ya vamos empezando a estar más o menos claro esto ves se ve azulito las sombras las puedo subir más azules esta es la sombra en color wheels esta es la sombra eso vamos a bajarle un poquito a la sombra para más azulita ahí miren ahí miren ahí ahí ya nos estamos pareciendo bastante claro él tiene una luz aquí que le está dando una lámpara si la ven aquí le está dando el cuello a mí no pues yo lo que tenía era una luz que viene de la ventana él sí tiene una luz aquí esto es una luz con una ¿cómo se llama? con una difusión que le está dando a ella y a él pero de este lado solamente él tiene un poquito alumbre y vamos para encima los mixtos lo puedo subir un poquito entre amarillo y anaranjado para mi cara eso como que también coge la cara mira un poquito y ahí voy boom vamos a bajarle más aquí para más azulito ahí se está apareciendo bastante ojalá y le vamos a subirlo claro no se va a ver igual es como todo y yo creo que todavía acá podemos la sombra la sube un poquitito el blanco no juegue definitivo ahí está bastante cerca todavía yo pienso que podemos darle en la aquí vamos a darle un poquito acá y bajarle un poquitito y ver la cara mía como se puso un poquito más anaranjada como la de Bat esta área aquí está un poquito alumbrada yo puedo darle una viñeta aunque ellos no tienen viñeta pero se le puede dar una viñeta pero la verdad yo digo que para que oscurezca un poquito la pared mira aquí le doy feather bastante la diferencia que la verdad ellos no tienen viñeta pero para que oscurezca un poquito las paredes y ahí está bastante parecido miren este azul y miren este azul atrás claro yo este pues lo escogí verde hubiese cogido uno más cercano acá y me hubiese incluso yo sabes uno puede tratar de cambiar esto también pero no me gustaría inventar tanto ahí pero si tú mira mira un ejemplo oh Javiboni pero ve todo esto está bastante amarillo nosotros podemos escojo la imagen y todavía podemos inventar vamos a ponerle darle un poquito el verde aquí y este el HL que era el que nosotros estábamos podemos darle un poquito el blur y puedo quizás subirle al amarillo vamos a irnos para acá lo subo lo subo lo subo miren como ya está acercando ahí acercó bastante no se puede comparar mi pared blanca la de ellos es totalmente amarilla y esto fue colorizado en DaVinci Resolve la cual es extremadamente profesional aquí yo estoy ya tú sabes haciendo milagro vamos a ver todavía aquí bueno en esta parte quizás puedo subirle un poquito el contraste pero yo lo veo bastante cercano ahí al video de ellos y eso es más o menos no es perfección claro yo no si hubiese estado en el video mucho más fácil vamos a ponerle un poquito más de contraste por ahí ahí se ve bastante parecido y esto fue en Adobe Premiere claro si yo llego a estar en un sitio similar a este o en este sitio yo lo hago bastante igual ok bueno ahí es un más o menos espero que hayan aprendido algo a colorizar en Premiere ya saben si quieren aprender cómo grabar cómo afirmar cómo colorizar sobre el negocio coaching call semanal conmigo personalmente entren a la academia aquí les voy a dejar un cupón de 50% de descuento hay sobre más de 1500 estudiantes tenemos sobre ciento y pico clases y mensual subimos y es acceso de por vida los veo y muchas gracias